Muy buenos días, me llamo Fran Machico y soy el director de ventas de Soneil. Les deseo a ustedes, a sus familiares y amigos, todo lo mejor en estos tiempos tan complicados y revueltos. En Soneil nos hemos especializado en la comercialización de proyectos de obra nueva en todo el litoral español, desde la costa valenciana pasando por la costa blanca y hasta la maravillosa costa del sol del cual os voy a hablar ahora. Hoy les presentaremos Dora el Golf, un lujoso proyecto de 79 apartamentos situados en el hoyo 9 del campo de golf de Estepona, a menos de una hora del aeropuerto de Málaga y a 30 kilómetros de la famosa Marbella. Imagine el contraste entre el verde de los campos de golf, el azul del mar Mediterráneo y las casitas blancas de los pueblos andaluces. Voy a dar paso a mi compañera Silvia para que les describa lo que pueden tener. Disfruten. Hola a todos, soy Silvia Nortes, creadora de contenido en Soneil y es un placer daros la bienvenida a este webinar sobre Dora el Golf Residences. En Soneil queremos ayudaros lo máximo posible durante estos días y por eso hemos decidido hacer este vídeo y mostraros estas fantásticas residencias en Estepona, porque estar en casa no significa dejar de descubrir. Así que vamos a ello. Esto es Estepona, una de las localidades más conocidas de la costa del sol malagueña. Estepona tiene nada más y nada menos que 16 kilómetros de calles peatonales y 21 kilómetros de costa. Grandes playas, calas escondidas, las zonas de baño de Estepona son famosas por su excelente estado de conservación. Además caminar sus calles blancas llenas de flores y macetas es un verdadero placer. Y si eres de esos que no puede estar quieto mucho tiempo, puedes elegir entre 174 kilómetros de enclaves naturales para tus rutas. Además también puedes practicar deportes náuticos como windsurf, surf, vela... aunque el que más se disfruta aquí es el golf. La costa del sol es el paraíso para los golfistas durante todo el año. Y precisamente el golf es una de las cosas que hace que estemos tan enamorados de estas viviendas de Dora el Golf. La costa del sol dispone de los mejores clubs de golf del mundo. Y qué mejor que volver a tocar los palos justo al lado de casa. Porque las viviendas de Dora el Golf están en pleno Estepona Golf, reconocido por sus bien presentados y amplios fairways. Además sus greens son la envidia del resto de campos de la costa. Así que ya sabes, una tostada, un café y a jugar. Y por si fuera poco, los campos de golf de Valle Romano, Doña Julia y Finca Cortesín están a 10 minutos en coche. También nos encantan los espacios En Soneil amamos la naturaleza y por eso queremos que vivas rodeado de ella. En Dora el Golf, los espacios al aire libre son protagonistas. Porque el buen tiempo de la costa del sol así lo merece. Aquí se busca la conexión interior-exterior con amplios ventanales que dejan entrar al máximo la luz natural. Y además las zonas ajardinadas son perfectas para tus paseos matutinos o vespertinos siempre acompañado de vegetación. Además como sabemos que cada cual necesita un tipo de vivienda diferente adaptada a sus necesidades y planes futuros, las de Dora el Golf están diseñadas para darte la vida que buscas. Independencia, una vida en familia, en pareja, una jubilación relajada, hay 79 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios entre las que elegir. Todas cuentan con amplios espacios de descanso, además de cocina amueblada y equipada con campana telescópica, horno, microondas, placa vitrocerámica y construidas con materiales de primera calidad. Además de los sistemas individuales de climatización, frío-calor, los armarios empotrados, el doble acristalamiento y la puerta de acceso acorazada. Todo está diseñado para que tengas esa vida que deseas. Y bueno, no podemos eliminar el estrés de la faz de la tierra, pero sí que podemos ofrecerte un lugar donde poder relajarte mucho más fácilmente, como con un baño en la piscina o una siesta en el solarium. Suena bastante bien, ¿verdad? Las zonas ajardinadas y la piscina comunitaria con vistas al campo de golf son lugares perfectos para olvidarte de tus problemas, aunque solo sea un rato. Además, sabemos que la costa del sol es tu lugar. La costa de Málaga es mundialmente conocida por su calidad de vida, sus más de 300 días de sol al año y los pequeños paraísos que la conforman. ¿Te imaginas vivir aquí? Además, en los días de golf muy cerca de casa podrás disfrutar de playas y calas para todos los gustos. ¿Y por qué no? Visitar zonas que parecen sacadas de un cuadro, pueblos blancos como el de Frigiliana o la impresionante Málaga. Además de disfrutar de una gastronomía irresistible basada en el pescado y las verduras. Nunca nos cansaremos de los espetos malagueños. Quizá te estés preguntando por qué Doral Golf es una de nuestras promociones en exclusiva. En Sonail elegimos Doral Golf porque vemos cada nuevo hogar como un gran espacio en blanco en el que vivir y diseñar tu vida a tu manera. Puede ser quizá dándote un baño en la piscina, mejorando tu pad en el campo de golf o relajándote en tu terraza con vistas a las zonas verdes. Es como un gran lienzo en blanco abierto a múltiples posibilidades. Además, en Sonail creemos que hay una forma diferente de comprar o invertir en espacios donde tú u otros pueden vivir la buena vida. Sabemos que el viaje no siempre es fácil y por eso estamos aquí, cerca de ti, incluso en estos momentos complicados. Porque la tecnología nos lo permite, al igual que nuestro deseo de trabajar con transparencia. La vitalidad de lugares como Doral Golf es lo que nos mueve y además queremos transformar tu proceso de compra en una experiencia memorable. Así que si te ha gustado Doral Golf y estás preparado para decir hola a una nueva vida, necesitas a Frank. Frank es nuestro director de ventas. Es de Milán, pero España es su hogar. Su plato favorito es el arroz en cualquiera de sus múltiples recetas y cada vez que visita Estepona le encanta perderse entre sus calles blancas llenas de macetas y bugambillas. Frank siempre da el mismo consejo a cualquiera que está buscando un nuevo hogar. La vida es mucho mejor cuando se disfruta en la costa y bajo el sol. Además, afortunadamente ya podemos recibir visitas en Doral Golf con cita previa. Así que anímate porque además puedes reservar tu vivienda ahora y confirmar la compra más tarde. En Soneil nos adaptamos a la situación y a las circunstancias e intentamos hacértelo todo más fácil y cómodo. Doral Golf será pronto una realidad y estamos deseando que experimentes por ti mismo la vida en la costa mediterránea. Porque la buena vida te está esperando y nosotros te ayudamos a llegar a ella. Hola de nuevo. Les agradezco su presencia y su tiempo. ¿Les ha gustado, verdad? Soliciten toda la información sobre este proyecto de obra nueva a través del chat que sigue a continuación del webinar. Mis compañeros y compañeras les contestarán en muy breve. Tal como dijo Silvia, sabemos que ahora sigue siendo complicado visitarnos, pero le podemos enseñar cómo comprar su casa de ensueño desde el confort de su sofá. Esperamos poder atenderles muy pronto en nuestras oficinas en Estepona. Gracias y que tengan una muy buena semana.